Música Mira lo que llevo de mochila, Paco Mira que mochila llevo Ahora es un mochilero La corzona es mochila, los castellanos La reto era cruzar el puente por lo alto Una palabrita, ¿ves? Hola Hola La unidad, la unidad en esta parte No podían tener tantos litros como había acumulado ¿Tú vas a ver aquí? Sí Es una jaujeña Una jaujeña Es un pequeño teardillo No te voy a dar más catico que llevarte las piedras en el bolsillo Y preparar todo para la cacería Y a ver si Ignacio se le da mejor las partíces que la última vez Pero niña, ¿qué son esos modales? ¡Denacia! 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 ¡Denよろしく! ¿Ahora sí? ¡Denací! Gracias. ¿Qué? ¿El pincho ese? Sí. ¿Puedes leer, claro? ¿Quién quiere leer? Este, venga, este es más largo, venga. Trabuco, puñales. Retrato de José María Inodosa por John Frederick Lewy. Sevilla, de 1833. Que bien lees. Esa es en inglés. De todos soy respetado, cual si fuese un soberano. Nadie se atreve en el llano sin mi capricho con... Claridad. Que vengan guardias civiles, que vengan carabineros. Mis trabucos naranjeros robaran... Yo tengo... Ah, ah, ah. Dos. Ahora vamos a leer don José Gamero un poema dedicado al bandolero. ¿Quién es don José Gamero? No, José Gamero está por ahí escondido, no lo veo. ¿Gamero? Adicado. Lees un poema dedicado al bandolero. Llega Gullaro. Aaaa, lo que esta? Santiago Besol, venga, Nuria... Aaaa, paa, paa, paa. ¿Despérate a bloquee? Hola, que no beba. Venga, Nuria. Que cantillas de Blanca de Wednesday. Venga, quitárme ese. Toma, jate pillé. Toma, jate pillé. Toma, jate pillé. Toma, jate pillé. Hola, mira qué guapo. Es que mi video graba con Flá, mira. Hola. A la verdad, pedazo de cabeza. ¿Sabes? Torojito, mira aquí. Decientemente, saca de ese pedido. No, pero es que ilumina para que salga, eh. Acá han te salido sin Flá. Oye, Rosita. Cuida la grabación de pronóstico. Es una grabación clásica. Es una grabación clásica. Ponte seria. Ponte seria. Ponte seria. Pero cómo voy a poner seria si es que no puede... Quita la mano. Pero si es la mano, si es que me dejas quieta. Quita la mano. Quita la mano, si es que me dejas quieta. Me quita la mano. Me quita la mano, manasa. ¿Cómo estás juntos? Mira acá. Que no te estreses... Mira. Me queda cantar la de bolillao. Que somos... Que somos ganosos. Mira, esta es la Gremlin. ¿Se es el carro al Samari? ¿Al Samari? ¿Al Samari? ¿Al Samari? ¿Al Samari? Mira, mira a la Gremlin. Mira, mira, mira. ¿A la Gremlin? Mira, es la prima. Es otra prima. ¿Aquí? Vamos a que leanli. Paco, Paco, que no farte de nada, antes de nada, antes de nada, como buen barguista, que no farte de nada. ¡Visca farsa! ¡Visca va! ¡Visca va! ¡Visca va! ¡Visca va! ¡Visca va! ¡No te acabo ya! ¡A la belgui, a la belgui! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy, voy, voy. Me voy a parar a la camera. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ya, Paco? Paco Mariano, ¿ya podemos hablar, Paco? No. Pedro, tú harás casi un medio abierto, un medio de la cala, Paco. Y esta es la hembra. Y este es el acuático. Está muy concentrada, ya ahí no está con el examen, ¿eh? A las 5 el examen. ¿Tú también te lo estás estudiando? Sí, a ver. Sí, a ver. Bueno, y subiendo ya al que quiera. Que podéis empezar a subir cuando queráis, ¿eh? ¿Eh? No quiero ni subir. Perico. Tirado. ¿Eh? Tirándose.